Nosotros ya entrenamos, como ya decía nuestro director de aquí, pero bueno, este es el primer cojo que tenemos en el año, que nos prepara para los entrenadores que se avecina, sobre todo empieza ahora y terminaría después del clásico. Creo que este es el colectivo que se ha reunido aquí para visitar Lito Paco en Nicaragua, tiene figuras ya, tal vez sí, ya dentro del cuerpo humano y en la gente internacional. Y creo que los muchachos jóvenes tienen mucha calidad, pueden demostrarlo después de que hay una oportunidad en este toque. Y bueno, de nosotros, de los más experiencias, tenemos que seguir tanto lo mejor de nosotros, dentro y fuera del país. Tienes buenos resultados y así contribuir a la victoria del equipo humano. Bueno, pues, bueno, pues, bueno. Una pregunta para ver, ¿saben que es uno de los más ganadores? ¿De los que se me? 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 ¿Qué más ganadores de la historia del otro día? ¿Qué esfera y su regreso a la salud auténtica del colectivo? ¿Cómo se siente en este momento que lo hayan vuelto a nombrar a frente de un grupo tan interesante? Bueno, en primer lugar muchísimas gracias por la invitación y a todas las autoridades, a todos ustedes, por poder ahora intercambiar unos minutos con todas las personas aquí, con los periodistas, porque el pueblo de Nicaragua está muy pendiente de este toque. Nosotros sentimos realmente muy orgullosos de poder estar aquí con ustedes y poder intercambiar esta primera etapa de nuestro equipo nacional. Me siento muy contento realmente y conjuntamente con Roger y los demás entrenadores hemos tratado de venir aquí lo mejor preparado posible, porque solamente hoy es el octavo día de entrenamiento, pero sí nos hemos sentido muy bien, hemos trabajado bastante en colectivo, por supuesto, como que esto es un deporte como lo requiera, sí. Y te repito, me siento muy bien al lado de Roger, de los demás atletas, de todo el colectivo de edición y esperamos brindar lo mejor, como siempre, ¿no? Vamos a dar un gran espectáculo aquí, que la afición se sienta complacido y ojalá la próxima vez nos inviten a Chirandeja que yo haré un campeonato.